¿Qué tal? Invocadores, sean todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Oigan, estoy llegando a sus teléfonos muy tarde. Probablemente muchos de ustedes ya estaban acostados durmiendo y llegó papá a acompañarlos en esta solitaria noche. ¿Por qué estoy subiendo un video tan tarde? Porque tuve un día de locos el día de hoy y bueno, hubo una partida en China y no podía no verla y no reaccionar y no castigársela a ustedes porque como pueden ver, Jedi Gamings, amigos míos, se están enfrentando ante los panitas de World Elite. Es una organización épica de las más históricas de League of Legends así que evidentemente había que verlo y por su parte, Jedi Gaming es el primetime de League of Legends actualmente pero por ahora no se regalan que le están problemas. Wandy, Wandy Naras, a ver si se muere, gasta todo lo que puede gastar. Hay una Lilia. ¿Are you fucking kidding me? Que Mr. Cannabis se sacó una Lilia en este meta de Mr. Cannabis te juega lo que quiere, ¿ah? Mr. Cannabis te juegan una baldosa. Atentos con la iniciación, engancharon a Hank. A ver si lo pueden exterminar. No, retroceden. World Elite, amigos míos, quiere la mejora del dragón. Se metió Wandy Naras. A ver si es que Wanda Naras hace los suyos días de la forja. Pasó de largo pero engancharon sin problemas a quien al Rackan los terminan asesinando. Se llevó la kill el potentísimo Wandy. Y las cosas quedan uno a uno en búsqueda de este objetivo. Tiene dos dragones World Elite. Por eso están tan desesperados por obtener este. Y por eso GD Gaming lo quiere evitar. Cede a la presión del equipo de World Elite. Se queda haciendo el objetivo. Que hubo saco uno al costado. A ver si se salva el cazante. Se muere. Uy, 369. Se volvió loquísimo. Se lanzó como un demente. Se terminó muriendo. Shanks que se escapa. Cannabis tiene por lo menos un asesinato. Es maiteado. Y a ver si busca más. Es otro. Y pueden ser muchos más. Son tres en total. Favorable para el equipo de GD Gaming. Consiguieron asesinatos bastante, bastante poderosos. Bastante finos, señores. Finos, señores. Los asesinatos que acaban de conseguir. 2-5 al marcador. Esto honestamente pinta extremadamente bien. A ver con el enganche por acá. Cannabis que tiene que salir de Atrix 69. Que también hay problemas para el top lane. Está llegando Knight. Eso sí con el Jace. A ver cómo se defiende GD Gaming. World Elite busca la iniciación. Guantinaris en problemas. Se lo llevó Ruler. Pero Ruler quedó vendido. Y lo aseguró Hope. Amigos míos, la esperanza por parte del equipo de World Elite. Tiene nombre y apellido. Se llama Hope. Juega con Varus. Y me parece que podría entregarles el primer varón. Knight se llevó uno. Knight se llevó la de Curry. Knight se llevó Hope. Ciego. Como Ronaldinho. Metiendo un pase en el Barcelona en aquellos años. Sin ver. Sin mirar. Pero bueno. El varón fue asegurado por la gente de World Elite. ¿No? ¿Se lo robaron? No, no, no. No se lo robaron. Uy, casi me da un semi-infarto en el semi-cardio. Tiene el azul cannabis. Por eso me había asustado. Pensé que se lo habían robado. Me volvía loquísimo, amigos míos. Hubiese sido criminal, criminal. Lo importante, muchachos. Es que World Elite tiene esa mejora. Y a ver cómo la aprovechan. Pero quieren este dragón. Están desesperados por obtener esta mejora. Cora. Tiene que salir Wandy de ahí. Lo asegura sin problemas Mr. Heng. A ver con la continuación de daño. Con el resto de la pelea. Se va a ir a mimir uno solo. GD Gaming busca la pelea. Busca la iniciación. No la encuentra. Las plumas por parte del ruler. Que engancharon a uno. Pero el intercambio termina siendo favorable. Para la gente de World Elite. ¿Estaremos en presencia de un super team? Porque honestamente GD Gaming no se ve bien en este mapa. No se ve fino para ganar. Iniciación por parte de 369. Lo pararon en seco el mano a mano. Problemas para el cazante. Se va a morir. Levanta uno. Bueno, lo de Mick. Sin fuerza. El destino de Shanks Cube. Está muerto. A menos de que ocurra un milagro. Lo levantan. Y es 369. Finalmente. ¿Quién se queda con ese asesinato? Ahí lo pueden ver en la repetición. ¿Y acá qué pasó? ¿A quién? 369. Otra vez en todos los fregados. Buen daño del Varus. Buen daño de Hope. Oye, pero. 369. En todas. Pero de verdad que en todas. ¿No? No se me le escapa de ninguna al muchacho. A ver por acá. ¿Qué sucede? Las plomitas por parte del ruler. Bueno. Lo de Missing. Esto es bueno para GD Gaming. Esto es bueno. Missing se mandó una iniciación de Keya Canabi. Busca más asesinatos. Knight los tiene. Ahí se va a llevar a One Dinary. Se lo lleva puesto. Toma el kill. Tiene que correr Hope. Pero lo va a agarrar 369. A ver. Se lo ralentiza. Algo. Lo tienen visto. Las plumas. Ay. Cadera. No sirve de nada. Tu cintura, amigos míos. Fue buena. Pero finalmente. Lo terminaban enganchando. El CC se hacía presente. El CC. Era claramente por parte del equipo de GD Gaming. Esto, amigos míos. Le permite a la escuadra china meterse en la partida. Y no solamente meterse en la partida. Sino me parece meter su primera victoria. A ver si Hank puede defender. Tiene que limpiar la oleada. Por lo menos. Lo único que limpiaron fue el OJT. Porque se lo acaban de re-entrar. Y pueden ir por más. El equipo de 369. Wandinari compra tiempo. Pero el Nexo ya está expuesto. Apareció Shanks. A ver si mata alguno más. Double kill por Ruler. 7 a 14. Victoria. Para el equipo de GD Gaming. Fácil. Cómoda. Sencilla. Accesible. Y nos vamos entonces. Al segundo mapa. Donde nuestro amigo. El poderoso Ganavi. Ya está con un campeón más normal. Por lo demás. Ruler con la K. Kaisa. Wandinari se está con la rel. Ay. Pelea al uno para uno. Amigos míos. War Elite complicado. A ver si Ganavi se lleva la kill. Primera sangre para Ruler. Y pueden ir por Wandinari. O van a ir por juego. Finalmente. Qué maldiste. Yo se termine salvando. Pero la primera kill fue para el equipo de GD Gaming. Pero qué hacía el Observe. Ando un hueón de la LLA. Haciendo la práctica en la LPL. Lo acabamos de descubrir. Hacía un ganqueo. Y él decidió mostrar al jungla contrario. Un criminal del League of Legends. Se quiere escapar la botlane de GD Gaming. Se murió y a Missing. Y Ruler queda solo contra tres. A ver cómo lo hace. A ver cómo la juega el coreanito. Se lleva a Wandinari. Se intermine. Y se lleva a Wank. Pero qué bien juega Ruler. En una situación de tres para uno. Terminó sacando lo mejor. Se llevó dos kills. Problemas para la gente de GD Gaming. Porque War Elite está jugando agresivo. Pero no sé si le va a alcanzar. Se va a morir Gen. Uy asesinatos para Mr. Knight. Hop está pegando gratis. Puede ser el desequilibrio este Varus. Sigue pegando. Pero se complica porque queda menos. A ver si se la juega bien. Puede matar a Missing. Lo salvó Missing. Lo salvó. Lo terminó salvando Missing. Pero por Dios mi compadre. No sé qué hizo. Lo importante amigos míos. Es que el ganqueo es de Missing. No puedo creer que esa poronga le salió bien. Increíble. Se tiene que morirse. No. Eso fue una falta de respeto al League of Legends. Oye. Si le salía bien ese Hex de Extello. Era para. Era para volverse loco. Era para locura. Sinceramente. ¿Quién se queda con el objetivo? ¿Quién se queda con la mejora? Lo aseguró Gen. Mandaron a volar un desgraciado. Pareció Cube. En el carril inferior. Se muere sin problemas. El Renekton. Cayó 369. Y otra vez. Es el equipo de World Elite. Quien está dando peleas. Dándole batalla. Al super team. Al super equipo. De GD Gaming. Se desata el caos. Las flechas que se hacen sentir buen daño. Se muere nuevamente. 369. No ha estado en un día particularmente fino. 369. Esperen. Se me cayó el teléfono. Y creo que me habló mi waifus. Que está justamente la pieza del lado. Y como es un poco tarde. Quizá me está diciendo. Oye. Cállate el hocico. Pero no se me desbloquea el teléfono. No. 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 No me hablo nadie. Muy bien. Por lo menos. Nos salvamos. Tito Last Pick. Hoy no duerme en el sillón por andar casteando tan tarde. Dejen su like por un Tito Last Pick. Que hoy dormirá nuevamente en una camita. Qué rico. 7-7. 15 minutitos amigos míos. Acá al levantamiento. El objetivo fue para la gente de War Elite me parece. Porque no lo asegura GD Gaming. Y claro. Se lo tuvo que haber robado. Bien. Hay War Elite. Lo que yoga. Lo que juega. Lo que mantiene. Atentos con el puñetazo. Menos mal había un war para detectar a Cannabis. Perdieron a 3-69 como siempre. El heraldo va a terminar llevándose la torreta. La definitiva de la popa. Buena. Porque deja abierto para que este heraldo por lo menos pegue ese cabezazo tranquilo de pana. Y hay orito para la gente de War Elite. Tiene cositas War Elite. Ah. Tiene cositas. Lo mandas para la LLA y sale campeón invicto. Tus guones. Sin lugar a dudas. Lo que juega Mr. Guantanaris. Me gusta mucho el soporte del equipo de War Elite. Estamos entonces en una situación donde War Elite podría dar la sorpresa. Como pueden ver, el marcador de oro completamente igualado. Inicia GD Gaming. Wanda Nari se defiende. Mata la Cannabis. Rapidísimo. Los burrociaron. Exterminaron. Knight buscaba desenganchar ahí. Pero a ver, el daño explosivo que está plantando Shanks junto con Hope da esperanza. Literalmente esperanza a la gente de War Elite. A ver si se quedan con el varón. 2000 de vida. No hay presión. De vitre cannabis. No había presión. Ahora los tienen que castigar. Por lo menos a uno tienen que matarse. Les escapan. GD Gaming se metió muy agresivo. Knight se lleva al primero. Esto puede ser festival de kills. Aquí puede coronar. A ver, con la persecución es doble para la V. Knight. Que salía en persecución. Pero no encontraba más kills. De todas formas, cancelan dos varones. Eso es importante. Eso es interesante. ¿Qué está pasando por acá? Nada. Simplemente empuje. 9-10 el marcador. El equipo de GD Gaming tiene una linda opción de poder mantener las cosas. ¿Cómo decirlo? Hay arrienda corta. Por su parte, War Elite tiene una linda opción de complicarlos. De verdad. Es el momento donde tienen que asumir un poquito más de riego. Un poquito más de protagonismo. Tienen un Varus que está 5-12 con su marcador personal. Me parece que es mucha ventaja para él. ¿Quién está complicado? Missing ya se muere. War Elite sigue amasando ventajas. Cube que hace lo propio deteniendo a los rivales. ¿Lo van a buscar o no? No, no, no. Se mantiene. Esto es un arama. Amigos míos. El varón está con vida. GD Gaming lo sabe y lo quiegre. Se va a encontrar Wanda Naris con Knight. A ver si puede matar al Midlane. Se reposiciona a la Ari. GD Gaming ya inició la mejora del varón. Lo tienen a mitad de vida. Pero van a desistir. Y van a buscar que se reseteen Missing. Encontraba una linda iniciación. Está pegando Shanks con la Tristana. A ver cuánto daño puede hacer Tristina. Y lo corre a Wanda. Vamos a ver si lo mata. Se dan todos la vuelta. Quieren matar a Cube. Ruler se metió demasiado agresivo. Utiliza la gravedad Wanda. Pero no funciona. Ruler mano a mano. Se termina intercambiando. War Elite está bien plantado para seguir peleando. Porque tienen a su tirador tirado todavía. Y tienen dos tanques. A ver si es que encuentran algún asesinato más. Ahí está Heng. Puede utilizar la Q ahí. Es buenísima esa Q. Una flecha penetrante de Hope. Algo. Quieren matar a Missing. La está cargando. A ver si la pega. La falló. Pero me parece que está cocinado. El Alistar finalmente cae 11 a 14. Teamfight trabajada. Completamente escuánime. Completamente trabada. Completamente de pronóstico reservado. Esa teamfight. Hay que decirlo. La presión por parte de War Elite. Iniciación. Ambos jugadores por parte de War Elite fueron levantados por el aire. El besito lindo de Knight. A ver si lo mata QV. Se regenera. Se curó bastante. Cannabis se queda con la mejora del dragón. One D complicado. Doble para ruler. Puede ser. Sí. Triple para ruler. Puede ser. Y por qué no el cuadra. La cazadora del vacío. Que pegó. Pero no tenía suficiente daño. Extremenio. A favor de la escuada de GD Gaming. No entiendo cómo. Y no entiendo cómo siempre lo hacen. Pero siempre se las arreglan. Para coquetearle a la derrota. Y finalmente terminar besando la victoria. GD Gaming, amigos míos. Era una partida que honestamente. Dio batalla. Dio pelea. Dio fuelle. Se van a imponer ante el equipo de War Elite. Van a conseguir una victoria. Y con destellos de magia. De ruler. De canabi. Y por qué no también es denied. Con eso se las arreglan. Para llevarse el punto. Llevarse la serie. Y asegurar la victoria. Ahí está. Sonrisas. Dos a cero. Y a tu casa. No se complican estos muchachos. Dejen su like. Los quiero mucho. Un besito. Chau, chau.